La Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizó una actividad conmemorativa a propósito del Día Internacional de la Mujer. Para los representantes de esta organización, una de sus prioridades es generar vínculos de apoyo emocional para los pacientes. Es el Día de la Mujer Guerrera. ¿Por qué guerrera? Porque con un diagnóstico, con amputaciones de seno, de pierna, con dos, tres hijos, ¿cómo salen adelante? ¿Cómo trabajan? Dato recopilados por la Fundación Jóvenes contra el Cáncer muestran que en nuestro país el cáncer de mayor prevalencia es el de mama. Hemos hecho un análisis de 315 mujeres de 12 provincias del país. Patricia padece este tipo de cáncer. Ella comentó que probablemente su diagnóstico pudo llegar antes. Yo creo que sí pude haber prevenido un poco en mi caso. Yo tenía un eco, una mamografía retrasada. Entonces, se demoró, bueno, de hecho, hasta la mamografía, hasta el día de hoy no me llaman. Hagamos cuenta que unos seis, siete meses. Entonces, yo no podía esperar. Por lo que en el Día de la Mujer quieren alzar la voz para que el sistema de salud pública pronto agilite los procesos de detección de enfermedades y facilite el acceso a tratamientos. La mayoría viene prácticamente a demorarse de 30 a 60, a 90 días. El problema de las personas que se atienen en la Amazonía, ¿dónde se atienen? La mayoría tiene que trasladarse a Quito. Según la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, de los cerca de 1.400 pacientes que asisten regularmente a esta agrupación, más del 65% son mujeres. Informó Sofía Vintimilla. Gracias.